¡Hola, porteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul, le aseguró tras el empate ante Tigres que quiere cambiarle el significado completo a la palabra Cruz Azuleada. Y es que quiere que se convierta en algo positivo, algo como lo que pasó contra los felinos. Y espera que en los próximos partidos se pueda hablar de una Cruz Azuleada, ya sea porque empataron o porque ganaron de último minuto. Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul, le aseguró tras el empate ante Tigres que quiere cambiarle el significado completo a la palabra Cruz Azuleada. Y es que quiere que se convierta en algo positivo, algo como lo que pasó contra los felinos. Y espera que en los próximos partidos se pueda hablar de una Cruz Azuleada, ya sea porque empataron o porque ganaron de último minuto. Nicolás Darkamón, director técnico del Club Puebla, volvió a hablar sobre su futuro, sobre qué le espera en los próximos años. Y es que dice que sí, está al tanto del interés de las águilas, pero que en este momento solo se concentra el Cata Domínguez, jugador de Cruz Azul. Se tendrá que perder los partidos ante el Puebla y Pumas, ya que presentó una lesión en la pierna derecha y está pendiente de evolución. Efraín Juárez, quien está como auxiliar técnico en la MLS, aseguró que esta liga ha crecido tanto porque tiene talento y no nombres, ya que asegura que cada equipo tiene scouts a lo largo de todo el país, de donde sacan al año bastantes jugadores. Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje, aseguró que tanto América y Chivas serán castigados por manifestarse en contra del arbitraje. América lo hizo a través de una carta formal y con pruebas y a mi parecer no debía ser castigado. Y las Chivas lo hicieron a través de Twitter haciendo burla a la carta de las águilas. El burrito Hernández, exjugador histórico del Pachuca y que ahora milita en Querétaro, asegura que Hernán Cristante ha llegado a darles un shot, una inyección de energía y de positivismo que necesitaban dentro del club para esperar y obtener buenos resultados. Víctor Manuel Bucetich, en su presentación como nuevo director técnico de rayados, aseguró que llega en su mejor momento de vida para la segunda etapa que tendrá con el equipo de Monterrey. La selección mexicana Sub-20 ya conoce a sus rivales para el premundial de la categoría, serán Suriname, Trinidad y Tobago y Haití, a los que tengan que enfrentar para pasar de grupos. Misma selección que se contempla llegue a París 2024. El Real Betis, Balompié de Andrés Guardado y Diogo Laine se clasificó a la final de Copa del Rey. Terminan empatando uno por uno su partido en los últimos minutos y en el global se lo llevan 3 por 2. Andrés Guardado vio participación desde el minuto 96 simplemente para calmar las cosas. El Ajax de Edson Álvarez, en su visita a la Z a Dark Mark, ganó en la semifinal de Copa 2 por 0. Esto que significa que se verá las caras con el PSV de Erick Gutiérrez en la final de la Copa. La UEFA volvió a pronunciarse en contra del Mundial cada dos años y es que dicen literalmente que esto es algo imposible por el calendario tan apretado que tienen tanto clubes como selecciones a lo largo de los años. Hasta aquí las noticias del día de hoy, que tengas un excelente viernes. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el siguiente video en Deporteros. ¡Suscríbete al canal!